Ahí está, miren, de igual forma, doradito, jugosito, a ver, mmm, mami, tal cual, miren ahí, dos, tres mordidas, desapareció el carnal, suavecita. Hola amigos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez nos encontramos en La Victoria, para ser más exactos, entre las calles San Espeña y San Cristóbal. En este lugar se encuentra la esquina del Lomo Saltado, a través de las redes sociales me comunicaron que en este lugar se prepara el mejor lomo saltado del Perú, el más rico, el insuperable y obviamente hoy vamos a comprobarlo. Bueno, nos vamos a estar larga y comencemos con el video. Ya nos encontramos en el interior restaurante, vamos a esperar que se acercan a atendernos y vamos a comprobar qué tan bueno es el Lomo Saltado en este lugar, ya que varios a través de las redes sociales me han dicho, es el mejor de Lima, otros es el mejor de Perú, otros que se han emocionado mucho, mami, es el mejor de todo el mundo. Pero para eso hay que comprobarlo, ¿sí o no? Hay que esperar un ratito porque está llegando ya la gente. Hemos venido temprano, ¿ah? Este lugar atiende desde el mediodía hasta las once de la noche. Ahorita más o menos son la una, hora perfecta para el almuerzo, pero como vieron está llegando la gente, entonces hay que tener un poquitín de paciencia, nada más. Ahí está, ¿cómo está señorita? ¿Cómo está la carta? Perfecto, ahí está, ahí está la carta amigos, aquí está, por lo que hemos venido, el Lomo Saltado, yo pensé que solamente había Lomo Saltado Criollo, que es lo normal, que siempre comemos, pero no, les voy a mencionar los platillos. Lomo Saltado Criollo, Lomo Saltado Amazónico, Lomo Saltado Nikkei, ah, también hay Tallarín Saltado, Tallarín Saltado Amazónico y Saltado de Moyashi. ¿Qué es Saltado de Moyashi? El Lomo Saltado de Moyashi es una salsa de dulce, una acompañada por su cualito chiquito y calantado. Ah, ya, 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 un poco más oriental, entonces. A ver, en mi caso, con lo que hemos venido, el Lomo Saltado Criollo. Veo que, ¿qué dice? Corte de la casa. Claro, el corte de la casa es lo recomendable por el cheque, es como decir, la pesca de día, es lo que está en el mercado. Ah, perfecto, perfecto. El costo es de 26 soles, yo creo que está muy bien para un Lomo Saltado, también hay que ver qué tan contundente es. A ver, dame un corte de la casa, un Lomo Saltado de corte de la casa, pero eso me va a quedar chico, ¿ah? Tengo que decir un poquito más, ustedes saben, ya vieron el video de la hamburguesa, como por dos. Un Lomo Saltado Nikkei, ya que estamos hablando de la oriental, pero eso sí lo quiero en Lomo Fino. ¿Ya? En Lomo Fino, Manu, ¿y tú? ¿Pollito? ¿Ya hablar de pollito o no? Para tu patrón. ¿Qué día para tu amigo? Justamente, la señora nos estaba comentando que es el Saltado de moyashi, ya, es de pollo, ¿verdad? Tenemos de pollo y también tenemos de carne. Ah, perfecto, ese, ¿qué tal? Pollito, pollito. Ya, listo, un Saltado de moyashi en pollito. Ya que siempre tomamos gaseosa, queremos algo para beber un poco más ligero. Bueno, bueno. ¿Qué me recomiendas por acá? Te podría recomendar lo que es el Ice Tea. ¿Ice Tea? Sí, el Ice Tea de limón. ¿Qué tal? Dale. ¿Dos, dos? Dos, dos, dos. Ahí está, dos Ice Tea, perfecto. Ahora sí, te dejo la carta. Yo creo que está bien un Ice Tea, ¿no? Siempre me tomo gaseosa, mucho. Yo no, yo no, si no se mejora el Six Pack. Un tecito ahí, vamos a ver qué tal está. ¿El Mickey? Ahí está, llegaron los pedidos. Este se lo hemos saltado a Nikkei. ¿Lo hemos saltado a Nikkei y el no hemos crido ya? Ay, ya, no, no, discúlpeme, los dos son para mí, amigo. ¿Qué así es? Ahora tienes el de pollito, pues. Ah, ok, ok. Uy, mira, la presentación de Lujua, tal cual me gusta. Hay un aroma muy agradable. ¿No? Hay personas que dicen, está bien que la comida no debe olerse, pero es inevitable que cuando el aroma se eleva y entra, pues, a nuestro sistema. ¿Qué? Bueno, intenta comer algo con la nariz cerrada, es imposible. Uy, 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 acá venía los Ice Tea. Ah, ya sé por qué son recomendables, ¿sabes? Se ven súper refrescantes también, gracias. Parece calor, uy, mira, puro hirito. Perfecto. Estaba diciendo que, justamente, intenta comer con la nariz tapada, no va a sentir el mismo sabor, es inevitable sentir el aroma. Este es el lomo saltado, con corte de la casa. Buenos trozos de carne. Sí, 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 sí. Y este es el lomo saltado Nikkei. Ahí tiene sus, mira, sus verdulitas chinas, verdulitas orientales. Ahí tiene sus verdulitas orientales. Y también, mira. Ah, este sí está hecho con lomo fino, amigos. Lomo fino. Bueno, ahora la pregunta es, ¿con cuál empezamos? Porque así no nos voy a acabar. Uno dice, no, que no te lo acabas, que mira tu colesterol. No, amigos, de acá salgo y me voy corriendo a mi casa y bajo todo, sin ningún problema. Vamos a empezar, pero lo hemos saltado, que es el de aquí. Me he confundido. Este, este de aquí. Es, si no me equivoco, recomendación de la casa o así. Es con corte de la casa. Corte de la casa. Que según entiendo es el corte del día. Como la casca del día que nos comentaba la señorita. Uy, mira, así nomás presión, ¿no? Mira. Lo suavecito, ¿ah? Mira, mira, hermano. Se corta rapidito. Uy, se deshace. Es lo que buscamos en un buen lomo saltado, ¿sí o no? A ver. Sí, es cierto. Yo sufro cuando el lomo es duro. Creo que todo, ¿no? Cuando es un borrador o una suela, como decimos. Hermano. Pierdes la mitad, por lo menos, del gusto. ¿Qué tal? Cada vez que uno come carne, tal cual dices, si es dura, todo se fue al tacho. Esta carne está suavecita, está tiernita. Mira, en serio, dos, tres mordidas y pasa. Y el sabor tiene ese ahumadito que todos buscamos cuando lo flamea así en la cocina. Ya. Pero ahora yo tengo una duda. ¿A qué se refiere con corte de la casa? Porque el lomo fino es lomo fino. La otra opción, no recuerdo cuál era. Picaña, picaña. Picaña. Pero, ¿por qué corte de la casa? Estoy conversando con la señorita y me comenta que el corte de la casa es el corte del día. En su momento puede ser cuadril, puede ser lomo. Y son los más tiernos que encuentran en el día, donde compran la carne. Ah, ok. Por eso, que a veces sí, porque de verdad, dos mordidas y esto ya se disuelve. O sea, en otras palabras, la terneza es mucho más tierno. Así es, es mucho más tierno. No, hermano. Está re bueno, pero vamos a comerlo tal cual. Su papita. Carnecita. Qué rico. A mí me gustan los cortes de tomate así, ¿eh? Así, poderosos. Ahí va. Ah, ese juguito del tomate, no sé, es una experiencia maravillosa. Todo el sabor se ha concentrado en el tomatito, aunque no lo creas, ¿eh? Está bien jugoso. Qué rico. Han escogido los ingredientes perfectos en su punto para crear este platillo. O sea, hasta ahorita, las recomendaciones que te dieron, buena. Buenísimo, hermano. Tenían toda la razón, ¿eh? Quiero probar la papita sola, mira, con su cascarita. Uy, qué rico. Así me gusta, ¿no? A ver. Mmm, hermano. Qué rico. O sea, papita tiene algo más que sal, ¿eh? No sé, tengo esa impresión. Es papita María, si no me equivoco. Papita María, ¿no? Es papita María. Papita María. Con lo que se hace el puré de papa, tal cual. Claro. Por eso tiene un sabor intenso, ¿verdad? Un sabor muy, muy fuerte, ¿eh? Qué rico. Las papas tienen sabor. Claro. Algunas personas piensan que la papa no. Las papas tienen sabor. Hay tres mil variedades, más de tres mil variedades en Perú. Y cada una sirve para ciertos platillos, ¿no? Esta, por ejemplo, esta papita, cae excelente. Normalmente en casa lo tenemos con la papa blanca, la deuda canchán, que se conoce en el mercado. Y la papa María la usamos para el puré, porque obviamente es un poquito más cara. Pero aquí no han escatimado en el costo. El papa María cae, pero perfecto con ese lomito, hermano. Ahora, ¿cómo está el arrocito? Porque para algunos es solamente un complemento, pero para otras personas como yo, que somos arroceros, queremos que esté, pues, en su punto, ¿no? Uy, uy, llegó, 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 llegó. Uy, ese es Moyashi, ¿no? Moyashi de pollo. Mira. Pero vino, buen provecho. Gracias, muchas gracias. Oye, se ve espectacular tu plato, ¿ah? Sí, fue el pedido. Está súper bueno. A ver, el arrocito, miren, aquí está combinado con su juguito. A ver, vamos a ver. A mí me gusta ese arroz graneadito y aquí lo encontramos. Qué rico, ¿ah? Ha absorbido los juguitos. De todo este saltadito, no se desmorona, no se hace pegajoso el arroz. Es importante, ¿ah? Así es. La verdad, muy bueno. Está muy, muy rico. Pero eso es todo. Esperen, ahorita me lo acabo. El de aquí, el niquel, que tiene estas verduritas, que van a hacer que el sabor cambie. Miren, este es con lomo fino. No hay que ser muy conocedores de carne para saber que el lomo fino es lo superior. Una de las carnes top, al menos acá en Lima. Ahí está, miren. Igual forma, doradito, jugosito. A ver. Mmm, mami. Tal cual. Vele ahí. Dos, tres mordidas, desaparece el carné. Suavecita. A ver. Tenemos que hacer una prueba con las manos, a ver si puedes partir. Vamos a cantar, amigos, antes de entrar, miren. A ver. Para que hayan cansado de mintiendo, miren. Se rompió. Y es en el término preciso, miren. Porque si tú lo cocinas mucho, se pone duro. Claro. A ver, otra, otra, otra. Es una regla. A ver, otra. Para que no me digan que estamos mintiendo. A ver, 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 a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Suavecito, amigo. Disculpen que me metan la mano a la comida, pero me lo voy a comer yo. Un requerimiento, un requerimiento. Un requerimiento. Pero ahora vamos a probarlo con estas verduritas, mira. Tiene unos honguitos, miren. ¿Está visto? Propio de la comida, este, aciatita, ¿no? A ver, y un pedacito de carne. Y un pedacito de papa. Ahí está. Todo. O sea. Mmm, bueno. Qué dulcecito. La verdad es que comes así un lomo, no sé, voy a llamarlo fusión. ¿Primera vez o ya has comido antes? Primera vez. ¿Y qué tal? Tiene ese toquecito dulce que tiene unas comidas asiáticas, ¿no? Hermano, estas verduritas me brindan un sabor espectacular, pero en especial este honguito tiene como nombre de shiitake. Se usa mucho en la comida oriental, en los chifas, en todo caso, ¿no? Bueno, es la referencia más exacta, ¿no? Pero, hermano, no te imaginas el sabor que desprende y el aroma que desprende todo este plato en complemento. Está muy rico. Una cosa que no les había comentado, la cebollita está súper crocante. Como dices tú, qué importantes son los cortes, ¿no? En la carne, ¿no? Como que es una medida exacta para que todo salga al mismo término, que es importante, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ser un complemento. La comida tiene que ser así. Ninguna tiene que ser más que otra. Claro, porque si lo haces muy delgado, vuelta ya, se termina, por ejemplo, el caso de los tomates, ¿no? Mira, qué buen corte, ¿no? Claro. Si fuesen mucho más delgaditos, terminan sacochándose, no lo sientes, se pierden. Eso, eso. Ve la cáscara por un lado, el tomate por otro lado. ¿Te das cuenta de la cáscara? Yo he preparado y me ha salido a veces mal. La cáscara se desprende con el calor. Esto ha entrado un ratito y ha salido para que se conserve tal cual, ¿ah? Tiempos y cortes precisos. Delicioso. ¿Saben que toda comida peruana siempre le metemos un poquito de ají? Aquí está. No he preguntado, le voy a ser sincero, simplemente lo he puesto en mesa. Como que es un complemento que se usa mucho aquí. Vamos a probarlo con la carne. Ahí está. ¿Verdad? A ver. Es un risito amarillo, ¿no? ¿Picante? Disculpa, hermano. Un poquito. Está muy picante. Eso tiene que dejar para los alfas. Para los alfas, deja eso. Oh, man. Particularmente, me gusta el ají. El sabor está rico. Tiene su saborcito ahí. Se nota que le han echado su cariñito, pero es bien fuerte. Cuando lo prueben, un puntito para darle sabor y suficiente. Estoy sudando. Se ha picado un montón acá. Pica un montón. Particularmente, yo como picante, pero un poquito menos. Le bajaría un poquitito al ají porque como que te distrae, ¿no? Te distrae un poquito ese picante. Pero a ti sí te vacila, ¿no? Claro. Que te pique, pero con fuerza. Ah, tengo que perder sudando unos un kilo siquiera sudando. Pero hay otro platillo, que es justamente el que Juan me ha pedido, que es diferente. Moyachi se llama. Si no me equivoco, Moyachi. Y parece un lomo de pollo con diferentes verduras. En ese caso, no lleva papá. ¿Te das cuenta? Claro. Primero vas a probar tu ají, ¿eh? Sí, 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 sí. Soy un hombre de reto, yo. Se le ha metido fuerte. Amigo, sí pica, amigo. Cuidado. ¿Qué va? Te dije que picaba. Ya comenzaste a sudar. ¿Qué tal? Buenísimo, ¿no? Está muy bueno. Sí, está muy bonito. Y es el ají. Qué rico está. Sí, está bueno, está bueno. Está bien refrescante. Pero el ají está fuerte, ¿no? Está fuerte. Dale, dale, dale. Dale a la comidita, a ver. La recogida de cominar. Oh, qué bueno está. El pollo es mucho más suave que la carne siempre. Pero tengo que probar tu carne. ¿Se puede? Sí, sí, claro. Salgo una carnecita para que veas. Me vas a dar la razón. Suavecita. Suavecita. Más suave que el pollo. ¿Ah, sí? Sí. A ver. De verdad. El pollo está rico, pero es increíble. Pero, a ver, prueba el otro de la carne del día. ¿Otro? Ah, no, el señor le gustaba. Cambiemos de plato, si quieres. Yo me suelo correr de la carne. Porque cuando no he tenido mucha suerte, es dura. Lastima. Claro. Pero, ¿está suavecita? ¿Es de corte de la casa? Igual. Igual de jugoso, ¿no es cierto? Suavecitos. En conclusión, le das a cualquiera. Yo pediría de corte de la casa. ¿Lo sientes más suave? Aparte que está una monedita más abajo también. ¿Está un poquito aquí? Un poquito más abajo. Un poquito más abajo también. Un poquito más abajo, mis amigos, porque igual vas a pagar la cuenta como todos los videos de comida. No te hagas problemas por eso. Con más razón, pediría. Es que es verdad. O sea, si está un poquito menos, y yo siento que es exactamente lo mismo, pediría. Ahora, si vengo con la familia, de vez en cuando... Un gustito. Un gustito. Claro, claro. No, porque está tan caro. No, porque está tan caro. El sabor de este, este morquillo. Está súper bueno, ¿no? Igual está con su chitake, ¿no? Ajá, los honguitos, los honguitos. Tiene su frijolitos chinos, cebollita. Muy rica combinación. Amarra muy bien. Satisfecho. Pero no salada. Todavía hay un espacio para algo dulcecito. Hemos acabado todo, ¿ah? Solo que pedimos que retiraran los platos. Pero por aquí, justamente cuando estaba viendo la carta, vi un postrecito. Amiguita, vi un postrecito por aquí. Claro que sí. Tenemos lo que es tempura de helado. Aquí está, aquí está, aquí está. Tempura de helado. Helado envuelto en masa tempura frito. Hasta dorar. ¿Es helado frito? Es helado frito. Ah, eso no había probado, ¿ah? A ver, dame uno, por favor. Sí, ya se lo traigo. Perfecto. Me he sorprendido, porque normalmente el helado frito es esa plancha, ¿no? Que es bastante frío y comienzan a raspar el helado. Pero acá dice que definitivamente es frito. ¿No se derrite? Vamos a ver que nos traigan un postrecito y qué tal está. Llegó. Es heladito. Es contundente, ¿ah? Se ve fuerte, ¿ah? Ah, yo entiendo por qué frito. Esta maceta se fríe, ¿eh? ¿Y cómo logran que el helado se derrita? Ah, ahí está. Eso, un canto, ¿ah? Disculpe, ¿es chocolate? Sí, es un chocolate de la carita. Ya. Bueno, a su gusto, ¿no? Se gustó un poco y leía su gusto. Ah, genial. Tempura de helado. Tempura de helado. Muchas gracias. Gracias, señorita. Hermano, es una masita. ¿Será tu chocolate vítre? Muchas veces he oído ese nombre. ¿Será? No. De repente pueden dejar comentarios, ¿no? Ya lo que saben. Algunos han probado seguramente algo similar, ¿no? Pero, ¿sabes qué bacán? Es un chocolate amarguito. Creo que es, como tú dices, creo que es. Es amarguito. El chocolate convencional o comercial tiende a ser un poquito más dulce. Claro, es chocolate. Chocolate y chocolate. Para hacer esa combinación. A ver. Bueno, mira, se ve bonito, ¿ah? Como para que te tomes la foto para Instagram. Ahí está. Ah, suena, suena. Está crocantito. Qué loco, ¿no? Bueno, ¿cómo pueden hacer ese? Es una inmersión rápida, ¿no? Claro, debe ser rápida. Una entra y sale. A ver, hermano. Se me desmorona. Ahí está. También quiere ir nada. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Lo cuente. ¿Sí? ¿Amarra bien con el heladito? No. ¿Van? Es rico. Es un chocalotoso. No, heladoso. La masita es bien agradable. No sé cómo describirla. ¿Es más neutro o tiene un saborcito? Tiene un saborcito, pero bajito. Bajito, bajito, pero combina bien, ¿ah? De verdad. No sé, un panquequito, por ahí, por ahí. Sabor de un panqueque, más o menos. Está muy rico, amigo, ¿ah? Muy rico. Y como te dije, es crocantito, ¿verdad? Ahí está. Me extraña porque está tibiecito en algunas partes. Y el helado sigue ahí, no se derrite. Es rico, amigo. El chocolate hace ese complemento amarguito ahí. Muy rico. Perdón, amigo. Pero este no te voy a invitar. Ya que mi estomaguito todavía tiene un espacio para este postrecito. Estomaguito, dice. Como la vaca, como dos estómagos. Uf, amigos. Terminamos el almuerzo completamente satisfechos. Esas recomendaciones a través de las redes sociales fueron precisas, exactas. Yo hoy puedo decir que he probado el mejor lomo saltado del Perú. Y lo puedo decir con total seguridad porque ustedes saben que hemos viajado por diferentes provincias y obviamente hemos probado el lomo saltado. Pero aquí, amigos, aquí en La Victoria, Sáenz Peña con San Cristóbal. Tienen que venir. Y ahora no es fácil llegar, ¿ah? Estás a media cuadrita de Macocapa y media cuadrita de Iquitos. Por cualquiera de esas avenidas puedes llegar, hermano. Les doy con total seguridad. Vienen, no se van a arrepentir. Y eso, cuando vengan, déjenlo en el comentario. ¿Qué tal les pareció la comida? Bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Juanma, tus redes sociales. Dilo nomás, Perú, Instagram. Dense una vueltita por ahí, amigos. Espero que vengan, disfruten como yo. Y nada, de ahí va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!